¿Cómo nace en ese contexto en un largo tour? El Amaro llegó con el tema ya cocinado. O sea, ya lo... ¿Por qué se lo empezó y lo construyó? Para cantárselo a la nana que tenía. Porque la nana pasaba viendo teleserio. ¿Por qué me mira así? Yo de lo que recuerdo es que el Amaro estaba muy... Muy impactado con eso. Estaba muy... Y empezó a cantar esa... Y empezó a cantar como ese tour. Entonces la casa era como un... Un espacio donde el único... Lo único que podíamos mirar era la televisión. Y la única realidad, a una hora, Eran las telenovelas. No, no, no. No, no, no.